Los únicos son los galpones del puerto hoy. Y eso que falta poco, ¿por qué? Y hay muchos colegios que van de mañana y nosotros vamos de tarde. Entonces les ha tocado trabajar casi en soledad. Sí, siempre trabajamos de mañana y después venimos de tarde, pero venimos pocas horas. Y los fines sí venimos más tiempo, estamos toda la tarde. Ya están en la cuenta regresiva, ¿en qué etapa están de la carroza? ¿Falta mucho, poco? Y nos faltan un par de estructuras, pero bueno, creemos que vamos a llegar. Bueno, ¿cuántos son en el curso? En el curso somos 22, pero haciendo carroza somos 11, lo hacemos todos. Claro. ¿Los demás decidieron no participar? Sí, porque como es elección, cada uno te elege. Bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal esta experiencia de hacer carroza ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? Lindos. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá a los galpones? Te vi que estabas con la... ¿Qué estabas haciendo? Contanos. Estoy haciendo los capos de los autitos chocadores. Haciendo los capos de los autitos chocadores. Decime, ¿quién te enseñó a hacer esto? El coordinador viene cuando puede y nos dice qué tenemos que hacer. Claro. Bueno, y te explicó más o menos cómo trabajar y le estás... Estás explorando. Y sí. Bien. Bueno, ¿y cómo van los capos de los autitos chocadores? Bien, es fácil. Bueno, listo. Bueno, genial. Bueno, y por acá, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Eh, Valentín. Valentín. ¿Te gusta hacer carroza? Sí, está bueno. ¿En qué año están? ¿Cuarto? Quinto. ¿No en mí? No sé. ¿Sí? Sí, yo estoy... Bien. Además de trabajar, en el caso de él, acá con el capos de los autitos, las chicas estaban empapelando y demás. ¿Qué sucede? ¿Conversan, mate, charlan? No, sí. Se vive una linda experiencia entre todos y nos juntamos más y todo eso. Tienen la oportunidad de conocerse más. Claro. Sí. Yo que soy nuevo, sí, me conozco más con ellos y nos llevamos mejor. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.